Ya. ¿Cómo se llama el elemento en forma de aro con el que dirigimos un coche a conducir? Volante. En la serie de dibujos animados, ¿qué series eran los principales enemigos de David el Gnomos? Los trolls. ¿Con qué dos letras se abrevia la unidad de longitud ectómetro? H. HM. ¿Qué famosa autora británica del siglo XX escribió la novela a las olas? Virginia Woolf. ¿Quién fue el candidato del PSOE en las últimas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Ángel Gabilondo. ¿A qué isla se dirigía la aviadora Amelia Earhart cuando su avión desapareció el 2 de julio de 1937? Australia. ¿A qué serie de pinturas de Goya pertenece la obra Las Parcas? Las negras. Pinturas negras. ¿En las recetas de cocina qué ingrediente hace referencia el acrónimo AOVE? Aceite, oliva y virgen extra. ¿Cuál es la provincia más poblada de Galicia? Coruña. ¿En 2021 qué equipo de fútbol femenino de primera división ha ganado la Liga Española? El Barça. Según el mito celta, ¿qué gigante construyó la calzada del gigante en Irlanda del Norte? Gerión. ¿En qué órgano externo de nuestro cuerpo suelen aparecer las estrías? La piel. ¿Qué animal es un perdiguero de Burgos? Perro. ¿Quién ha ganado el Oscar al Mejor Actor Principal en 2021? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. ¿De qué canta autor canadiense es el tema Heart of Gold de 1972? Leonard Cohen. ¿Leonard Cohen? Neil Young. Neil Young. Neil Young. Se nos da tipo nada. ¿Para qué nos habíamos las dos? Pero os habéis quedado a dos, que está muy bien, pero sin tiempo. Sin tiempo, que no está tan bien. A ver. Veamos. La aviadora Amelia Earhart se dirigía a la isla... A la isla Howland, cuando su avión desapareció el 2 de julio del año 1937. Una isla del Pacífico. Y la última, según el mito celta, la calzada del gigante la construyó el gigante... Fin. Fin. Y se acabó. Y se acabó. Y sus amigos chin y pum.